Para una transición suave, los problemas nutricionales y metabólicos en vacas en transición pueden suponer un coste superior a 300 euros por vaca y año. Pero hay un nutriente capaz de ayudarnos. La metionina es el primer aminoácido limitante en vacas de leche. Es un nutriente. Por lo general las vacas están infraalimentadas, un 10 a 15 por ciento. Esto es más evidente durante el periodo de transición a la lactación. Durante esta fase, la ingesta de materia seca no puede mantener la demanda de nutrientes y las vacas entran en un balance energético y de aminoácidos negativo. Sin metionina suficiente para la síntesis de proteína, la producción de leche puede verse comprometida. Pero el mayor impacto económico se puede ver en la incidencia de trastornos metabólicos. Una ingesta insuficiente de materia seca obliga a la vaca a movilizar sus reservas corporales, lo que puede ocasionar acumulación de grasa en el hígado. La metionina ayuda a sintetizar VLDL, que facilita la exportación de la grasa. La inflamación es un indicador clave de la salud. La falta de aminoácidos puede aumentar los radicales libres, fuente de inflamación y daño tisular. La metionina ayuda a asegurar una lactación sana y rentable, disminuyendo la concentración de radicales libres. Los desafíos que aparecen durante la transición se pueden prevenir fortaleciendo los mecanismos de defensa de las vacas durante el preparto, ajustando los aminoácidos, lo que se traduce en un más rápido aumento de la ingesta de materia seca en el posparto, una mayor producción de leche corregida en energía y, en general, mejoras en el rendimiento y una reducción de los problemas metabólicos. Cuando la metionina forma parte de la solución nutricional durante la transición, su impacto positivo se refleja en toda la lactación. Todo está en el poder de la metionina, porque la metionina es más que leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!